El entrenador brasileño André Yardine tiene 23 partidos oficiales dirigiendo al club con una productividad del 73.9%. Si comparamos sus datos con todos los técnicos que ha tenido en la historia el equipo, es el segundo entrenador con el porcentaje de producción más alto de la franquicia con más de 10 partidos oficiales dirigidos. Solo Percy Clifford, que fue el DT del club entre 1926 y 1928, tiene una productividad mayor, el 80.76% con 26 juegos dirigidos. Y hay que aclarar que estos no son los mejores números de Yardine como entrenador. Con la Sub-23 de Brasil, con la que logró la medalla de oro en Tokio 2020, tuvo un rendimiento del 80.7%. Claramente estos datos son referencia, pero sin un título solo pasarán como anécdota porque lo relevante son los campeonatos. Miguel Herrera, por ejemplo, en sus dos etapas con el club, consiguió dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones. Entre los dos periodos de Miguel, su producción fue mucho menor a lo que tiene ahora Yardine, con un 59.67%, pero sin duda con títulos en las vitrinas, que es justamente lo más importante. El 30 de junio de este año fue la última ocasión que la América de Yardine perdió en la Liga MX. Fue ante Juárez en el Estadio Azteca. Desde ese momento, hasta ahora, no conoce la derrota. Han pasado ya más de cinco meses de aquella derrota y ha cumplido su promesa previo a iniciar su etapa como entrenador del equipo. Jugar bien. Durante el torneo, incluyendo los cuartos de final, ha sido el club que ha marcado más goles en la apertura 2023 con 41 y el que más ceros ha colgado con nueve. ¡Gracias!